No todas las culturas acostumbran a velar la muerte con tristeza y colores oscuros. Algunas celebran el momento haciendo énfasis en la alegría de vivir. El luto constituye la expresión simbólica del sentimiento de pérdida experimentado como respuesta universal a la muerte, una expresión social en sí misma y, por tanto, externa y sujeta a una gran variabilidad cultural. Recientemente perdí un amigo, un amigo muy cercano. Honrar su voluntad, su deseo y su decisión de partir me ha costado mucho. Confieso que aún no encuentro consuelo, pues me he expuesto toda mi vida a un entendimiento del luto y del duelo desde la pérdida y la nostalgia, y no desde el recuerdo y la construcción de memoria como algo positivo. Las tradiciones tocantes al contexto de la muerte han ido desapareciendo en las sociedades industrializadas con el proceso de urbanización y secularización de la vida. Pero hay lugares donde la intensa vida comunitaria ha resistido mejor a la represión moderna del hecho social de la muerte, donde se han preservado, hasta no hace tanto, muchas costumbres que dan cuenta de la riqueza de relaciones sociológicas y simbólicas que se tejen en torno a los difuntos. Despedir a Lorenzo, despedir un ser querido, ha sido cuestión de entenderme y mirarme hacia adentro en un proceso introspectivo para entender qué habilidades puedo afinar para seguir contactándome con él, para seguir sintiéndolo cerca. Esta aproximación que hago es desde las ondas, desde lo que es invisible a los ojos, las frecuencias, desde lo que creo que es capaz de trascender dimensiones más que tangibles, desde el sonido, pero el sonido como espectro y medio para contactar a aquellos que ya no están en este plano terrenal, para honrarles, recordarles y celebrarles en su paso a vivir a dimensiones no cartesianas. ¿Cómo poner la arcilla en función del sonido? Quise aprenderlo desde tres dispositivos, tres ocarinas que trazan distintas frecuencias al alterar sus tamaños, sus cortes, las incisiones, como formas de alterar la materia. Igual que el ceramista Gustavo Pérez, este ejercicio de construcción de piezas me permitió entender otra forma de ver la masa, desde las acciones de adición, pero sobre todo sustracción. El corte preciso en la masa de arcilla permite entrar el viento. El corte preciso en la masa de arcilla genera sonido. Estos tres dispositivos son eso, una exploración matérica para acercarse a la masa como medio para representar lo invisible, el sonido. El corte preciso en la masa de arcilla genera sonido. Los sonidos puede que ayuden a trascender al morir. Creo que se tiene una oportunidad única de deshacerse del cuerpo del mundo físico para entrar directo a un plano espiritual más que humano que despierte en un plano de iluminación y así no vuelva a reencarnar. Es decir, se liberan para siempre de todo sufrimiento. Eso es lo que quiero desearle a Lorenzo, que no sufra nunca más en la eternidad, que me escuche o me observe desde el sentir de las frecuencias, desde lo invisible que traza una línea entre mis coordenadas y las suyas en este momento. Esto es para Lorenzo. Manifiesto sobre el desapego y su materialidad No es fácil dejar ir, ni a una persona, ni a un objeto, ni a un recuerdo. Eso me llevo de este curso. Aprender a materializar el desapego desde el despojarse de los errores en una pieza, desde aceptar el colapso del cilindro en el torno, la arcilla secándose muy rápido, los quiebros, las grietas. Y eso, entenderlo como parte de un proceso de enriquecimiento y aprendizaje. Lo pongo en diálogo con experiencias personales de aprender a despojarse, de poder soltar, poder dejar ir, pero sin olvidar. Poder hacer memoria hacia el presente y el futuro para continuar y repensar lo pasado desde la arcilla. La arcilla es noble, es agradecida, responde a estímulos externos, pero también manifiesta una personalidad y preferencias para ser tratada. Y por esto, muchas gracias, Olguita. Gracias. 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 Gracias.